Hola amigos, buenos días, buenas tardes o noches, depende del horario en el que estén, espero y se encuentren bien. Como ya saben, trato siempre de mantenerlos informados con todo lo relacionado con el nuevo lanzamiento de Dreamleague Soccer 2022. Bueno chicos, suscribirse si quieres acompañarme en esta aventura de DLS22. Como ven en la miniatura y en el título, ya es oficial la portada y el logo de Dreamleague Soccer 2022. En pocas palabras, ya son oficiales los jugadores que aparecerán en esta portada y la portada el como serán. Pueden ir ustedes mismos a darse cuenta en su página de Twitter, entrar a su página oficial y se darán cuenta que hay un pequeño video o trailer que publicaron. Es de cada lanzamiento que ha salido desde el DLS2015 hasta el actual Dreamleague Soccer 2022. Si chicos, ya es oficial. Tenemos como jugadores oficiales en la portada a Kevin De Bruyne y a Serginho Des. Y bien chicos, ha sido un video muy corto pero informativo. Si les ha gustado, dejen su grandioso like y si no estás suscrito, suscríbete para que te mantengas informado de todo lo relacionado con el Dreamleague Soccer 2022. Y si no es más, adiós.